¿Cómo estás vos en lo personal? ¿Cómo te sentiste en el último juego? ¿Qué balas hoy en hicieron del desarrollo del partido más allá de que obviamente el arbitraje incidió en el resultado? Mirá, bueno, empezando por mí creo que tuve la posibilidad de volver muy rápido después de una lesión que me... tuvo casi 40 días fuera lamentablemente me tocó pasar por una fractura en la primer falange del último dedo del pie y bueno, me tuvo que maltraer un tiempo así que eso fue un poco sufrir estando afuera pero después me tocó entrar rápido pensé que me iba a costar mucho más y la verdad que, bueno, creo que se hizo un buen partido donde lamentablemente se nos escapan no nos pudimos traer nada pero la sensación fue buena sin duda Desde afuera, justamente por la racha de lesionados da la sensación de que es ideal este parate por eliminatorias en tu caso, ¿te vienen bien este par de semanas? ¿O por el contrario, necesitas jugar, necesitas tomar ritmo y competencia? No, obviamente que viene bien porque, bueno, yo estoy al límite de la recuperación me tocó jugar, hoy estoy bien, obviamente, pero me viene bien para entrenar en lo físico obviamente que con respecto a mis compañeros, mucho mejor también porque hemos tenido varias bajas en el último tiempo y lamentablemente estamos necesitando de todos la realidad ojalá que se puedan recuperar y podamos competir todos a un buen nivel Sebastián, al margen del arbitraje, que fue polémico, con algunos yerros ¿cómo lo vivieron futbolísticamente? Nosotros desde afuera decimos quizás el mejor partido en condición de visitante de Ñuls y justamente donde les toca conocer la derrota ¿qué evaluación hicieron días posteriores? Esas, creo que se hizo un buen partido creo que a lo largo del campeonato se ha visto reflejado en este último partido que hemos intentado jugar bastante más donde hemos tenido bastante tenencia generado situaciones posesión de pelota y bueno, lamentablemente como vos decís, no pudimos conseguir el resultado positivo que quizás en otro momento no jugando tan bien se conseguían el objetivo es este ir mejorando y consiguiendo los resultados lamentablemente el otro día el arbitraje tuvo demasiada incidencia en lo que fue el resultado lamentablemente para nosotros El esquema, digo, bueno, vos mismo contabas te tocó padecer una lesión pero bueno, faltan los centros delanteros al no estar Nacho, al no estar Mauro se hace difícil, digamos, ahí con una zona media muy poblada, mucha presión mucho despliegue, que es lo que pide el técnico pero a veces le falta un poquito de peso arriba ¿cómo lo ves? y mirá, el otro día pudimos tener varias conexiones entre líneas pero de verdad que nos faltan jugadores más que importantes son jugadores para nosotros fundamentales que bueno que obviamente los que lo han reemplazado lo han hecho muy bien y tenemos seguramente muchas variantes para poder hacerlo pero son jugadores de jerarquía y que bueno que está de más hablar de lo que nos pueden dar lógicamente que los necesitamos necesitamos que todos estén bien no solo ellos y bueno ojalá que los podamos tener pronto y poder competir como dije al principio en buena ley y que se gane el puesto el mejor Sebastián en esta consecución del fixture de jugar con los grandes de Buenos Aires bueno toca River ¿qué hablan de este rival? que está vivo en Copa Argentina que apuesta a volver a la Copa Libertadores que por ahí no está encontrando los resultados para estar más arriba o cerca de estudiantes pero que bueno no deja de ser River ¿no? mirá realmente no hablamos mucho de lo que es River pensamos más en lo que en nosotros en lo que podemos hacer y en que necesitamos ganar si queremos seguir ahí arriba esa es la realidad que hoy se nos presenta y obviamente mucho más estando de local así estamos apuntando el partido sabemos que por dentro el partido con Racing no dejó buenas sensaciones que debemos aprovechar eso pero corregir errores que en el segundo gol de Racing se podía haber evitado entonces apuntar de esa manera tratar de mentalizarlo en que el partido lo tenemos que ganar sí o sí y bueno ojalá que se dé para poder pelear arriba no tanto analizar a River porque ya sabemos lo que es más allá de un momento por ahí no tan bueno que viene pasando River en los últimos tiempos ha demostrado que que ha sido si no el mejor de los mejores equipos del fútbol argentino se está hablando ya de la renovación del entrenador mañana una supuesta reunión se extendería el vínculo por un año más ¿cómo lo ven a Diego? ¿lo ha charlado con ustedes? ¿es tema en el vestuario? no, bueno eso es un tema muy de él y de su cuerpo técnico obviamente que que se lo ha ganado sin duda merecido lo tiene y bueno son cosas que que seguramente lo deben poner muy feliz a él la verdad que yo de mi lugar me tocó que él me traiga ya lo conozco hace un tiempo y bueno me pone feliz que esté pasando un buen momento en un club donde él se siente muy identificado Sebastián y de tu futuro si mal no recuerdo el préstamo era solo por 6 meses no, por un año ah bueno te queda bueno te queda el segundo semestre bueno no pudiste jugar mucho en esta primera parte del torneo uno supone que vas a apuntar obviamente a la pretemporada y a tener más revancha ya el año que viene si mirá quedan algunos partidos todavía espero poder completar la mayor cantidad de minutos posible lamentablemente como te dije tuve una lesión que me tuvo un par de partidos fuera pero bueno creo que hemos ido cambiando también mucho hemos tenido varias bajas y no solo lo he padecido yo así que espero como te digo terminar lo mejor posible esta primer parte y completar la mayor cantidad de minutos que pueda y obviamente conseguir resultados estuviste por varios clubes tenés experiencia y en clásicos pero bueno te tocó por primera vez vivirlo al Rosarino por lo menos acompañando y siendo parte del grupo que te dejó obviamente al margen del triunfo pero que te dejó como espectáculo como partido del fútbol argentino lo que fue este Central New Wales mirá de verdad he conocido otros clásicos he tenido la posibilidad de jugarlo y creo que este sin duda es el más pasional de todos que me ha tocado por lo menos vivir a mí y bueno la verdad que muy feliz de poder haberlo ganado un partido que para nosotros era sumamente importante y gracias a Dios se dio a favor de nosotros así que fue algo muy lindo realmente por más que lo haya vivido de afuera y bueno espero que que podamos seguir creciendo y que podamos seguir consiguiendo resultados en ese partido tan importante para la gente para el hincha y para nosotros también el entrenador no quiere poner un objetivo específico no decir si New Wales está como para pelear o no el campeonato hace una cuestión que hace tiempo que no lo puede hacer que el público lo espera ustedes entre los compañeros se ilusionan o son conscientes que le faltan como ven el lote de arriba donde están ahí yo creo que el torneo ha sido difícil para todos está claro nosotros estamos ahí arriba detrás de estudiantes que puede seguir perdiendo puntos realmente los objetivos son a corto plazo es este partido para nosotros ganarlo de local contra un rival que de ganarlo nos despegaríamos bastante así que no hay más que pensar que en este partido realmente y los otros equipos también se enfrentarán perderán puntos o sumarán pero nosotros dependemos de este partido de dejar los 3 puntos acá del lugar ¡Gracias! ¡Gracias!